Pedir perdón es un acto de valientes, refleja el amor propio y sana el corazón. Por eso desde el primer instante que grabé esta canción al lado del cacique de la Junta, me quedó el compromiso en la mente de que había que seguirla tocando. Así suena con la titular en esta versión. Si alguna vez por descuido mi olor se ha abandonado, le pido en nombre de Jesucristo que me perdone. Que he sido bueno, que he sido noble, pero inconsciente. Yo reconozco que he sido un poco desordenado. Perdón por haberle causado en mis tiempos pasados. Tantas penas. Perdón, yo también he llorado y hoy les pido llorando que me quieran. Porque ahora las dos son tristes por los errores de mi pasado. Por favor, mi pecho hiciste que me perdonen. Yo no soy malo y volé. Sobre el rojo del mar, pero me traje en la barrera. Y hoy vuelo sobre la pena que me ha tocado pasar. Y hoy vuelo sobre la pena que me ha tocado pasar. Y hoy vuelo sobre la pena que me ha tocado pasar. Porque el deber es estar extrañando en la vieja mía. Con tanto esfuerzo que ellos me dieron la educación. Hoy me da pena que estoy sufriendo por culpa mía. Papá, tú debes saber que entre el bien y el mal circula el hombre. Y Dios a su modo de ver pruebe el hombre también. Con tentaciones. Porque es posible que un hombre sano se dé enredado en un problema. Me les explicas a mis hermanos y nunca dejen que no me quiera. Y volé. No creo que no me ha tocado el mal, pero... Que entreguen la barrera. Y hoy vuelo sobre la pena que me ha tocado pasar. Y hoy vuelo sobre la pena que me ha tocado pasar. Mi hermano Chete, Campeo y Ota. Y hoy vuelo sobre la pena que me ha tocado pasar. Que sí merezco. Porque pensando también les dejo muy buenos hechos. Lo que amerita que todos deben de perdonarme. Me bañaré. Y en el centro de un río ya ahogaré mi recorrido. Todas mis penas. Tiempo estitilando del frío secaré en un sombrío. Mi vida nueva. Mi vida nueva. Pa' que mis hijos en el mañana no se avergüencen de su papá. De igual manera toda esa gente que me ha querido. Y en realidad. Y volé, pero, ahí volé, pero, ahí volé, pero, volé, pero, y hoy vuelo sobre la pena Que me ha tocado pasar